¡Muy buen día! ¿Cómo están ustedes? ¡Wow! ¡Qué bello clima hace aquí! Y los saludo desde tierras tijuanases después de mucho, mucho tiempo. Y vengo a Tijuana por una razón muy, muy específica. Ustedes saben que yo estoy haciendo mi propio vino en Valle de Guadalupe y ese lugar solo queda a una hora de esta ciudad. Entonces, aproveché para venir yo mismo para entregarles más etiquetas de mi vino que se encuentran ahí. Tenemos más de mil etiquetas en la cajuela de este coche ahorita mismo. Y esto es porque hace una semana ya está apalabrado que mi vino se va a vender por todo México a través de una cadena de supermercados muy, muy grandes. Entonces, vengo a darles más etiquetas para que hagamos más botellas para poder surtirlo a través de todo el país. Entonces, estoy emocionadísimo. Pero bueno, muy aparte de eso, yo vine personalmente aquí con Huicho porque es Tijuana. Entonces, también pues hay birria muy rica. De hecho, vamos en camino al viñedo. Pero, ¿saben qué? Vamos a probar si la birria de Tijuana realmente es buena por todos lados. Entonces, la birriería que veamos aquí en la calle vamos a parar ahí a comer. ¿Qué te parece, Huicho? Me encanta la idea. Ya sé, hambre. Miren, ahorita íbamos a la gasolinera que estaba ahí, pero vimos una birriería, creo que es. Vamos a ver. Bueno, Huicho, vamos a comer, a ver qué tal. Hola, señor. ¿Cómo está usted? ¿Cómo se llama? Hola, buenas tardes. Yo me llamo Álvaro. Señor Álvaro, oiga, ¿usted qué vende aquí, eh? Tengo tacos de adobada, de suadero, de tripa, de cabeza, de asada. Ah, ok. Híjole, Huicho, no fue birria. No fue birria, pero es de asada. Oye, sí es cierto, eh. Oiga, señor, bueno, ¿me puede dar una orden de asada, por favor? Con todo, para mí. ¿Y tú, Huicho, qué vas a querer? Uy, yo también voy a querer probar la adobada. Sí, va a estar bueno. Oigan, si en la Ciudad de México tienen tacos al pastor, pues aquí por el norte le dicen adobada, especialmente en Tijuana, y yo creo que el adobo es un poco diferente, como que el color se me hace un poco más como rojito, pero ahorita vamos a ver si sabe diferente también. ¿Y por qué tendrán limón amarillo? Oiga, señor, ¿por qué tienen limón amarillo? ¿Para qué lo usan? Es para los tacos. Ah, ¿sí? ¿Le ponen limón amarillo? Sí, ahorita está escaso el limón. Ah. Entonces, acabamos del que hay, pues ya no lo alcanzamos. Ah, o sea, usualmente no tienen amarillo. No, es que está caro, ¿no? Ah, miren, interesante. La primera vez que yo en mi vida veo limón amarillo en un lugar de tacos. Miren, ya llegaron los taquitos de asada primero, ¿no? ¿Ya viste, Huicho? Es el único lugar donde en el norte veo que los arman así como un bonito, ¿no? Ándale. Los envuelven bonito y le dan su pasaje. Un ramo de flores. Yo sería feliz este 14. Esposa, si estás viendo esto, 14. Ándale, uno de estos. A ver, pruébalo, Huicho. A ver si los tacos, ya sabes, están buenos por todos lados. Seguramente, seguramente. No me puede fallar mi norte, hombre. Oye, sí tienes razón. Un montón de aguacates siempre, ¿verdad? Siempre me encanta esto de acá. Te juro que estoy babiando. Ay, traías hambre, Huicho, traías hambre. Está bueno. Oh, no llores, no llores. Amo el norte. No, hombre, sí se ve riquísimo ese taco. A ver, Huicho, espérate, espérate, grábame a mí, grábame a mí. Ok, oye, déjame y me quito la evidencia. Ahora sí, mi Cris, va. Sí, es que ya me lo antojaste, Huicho. Este es nuestro desayuno, acabamos de aterrizar y estamos desayunando. ¿Será el hambre, Huicho, o está delicioso? Yo creo que está delicioso, Cris. No sé si se siente el ahumado más presente aquí en el norte, ¿no? Que aquí la leña o algo así es como más fuerte y eso me gustó mucho. Y también la carne es más delgadita, más picada, pero suavecita. ¡Wow! Muy bueno, ¿eh? Y con una embarradita de pico de gallo también. Me encantó. Oye, me acordé que tienen limones amarillos. A ver cómo queda esto. A ver. Oye, Huicho, ¿tú habías visto tacos con limones amarillos? ¿En tu vida lo has probado? La verdad es que no, Cris. Yo me había tocado siempre con limón verde, pero dicen que por la escasez, ahorita están echando mano hasta de la naranja. Oye, yo pensaría que esto está más caro, ¿no? Usualmente sí lo está. Usualmente es más dulce. Igual la idea da un sabor más rico, ¿eh? No es tan mala idea. Quizás este sea el comienzo de que todos los puestos callejeros se producen limón amarillo, ¿no? O naranja o toronja. O naranja. A ver. ¿Qué tal, Cris? ¿Mejoró? No está nada mal. De hecho, no sientes tanto el aroma del limón amarillo. Tú sientes la acidez y está dulcecito. No está nada mal, ¿eh? Me gustó. Pruébenlo, pruébenlo ustedes. Creo que no es mala idea. Y por último, taquitos de adobada para empezar la mañana. Uh, está bien, bien caliente. Mmm, sí, está más picoso y más dulce. No, 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 sí, sí me picó más, ¿eh? Uh, ya me dejó empezar a sudar. Oye, sí es cierto. En el norte tal vez come más picante, ¿no? Porque, oh, sí pica. Ay, no, no, no. Pero bueno, esto está siendo un gran desayuno. ¿Qué es esto? Ah, caray. ¿Dólares? ¿Dan cambio en dólares? O pasa esto mucho en Tijuana, ¿verdad? Como que usan dólares. Nunca me había tocado esto. Qué interesante. Me quedé en shock. Ahora yo voy a dejar propina en dólares. Ahí estamos. Oye, Wicho, tú no viste, ¿verdad? Me acaban de dar cambio en dólares. O sea, en pesos mezclamos con dólares. ¿Sí? Y te acuerdas que en Tijuana todos usan dólares y así. Justo lo platicábamos, que es bien común para ellos manejar las dos monedas aquí, ¿no? Sí. No, no, no. Es un padrísimo. Muy, muy interesante. Tengo un amigo que nació en Tijuana y dice que él nunca ha usado pesos mexicanos aquí para su vida. O sea, todas las compras. Qué bueno que a mí no me pagaron porque yo iba a locación en mis cuentas de cuánto me dieron. Ya, se los va el día. Sí, sí. Oigan, guau. Qué bonito se ve Valle de Guadalupe. Y es la primera vez que Wicho viene por acá. ¿Qué opinas, Wicho? Oye, todo el camino se me ha puesto como increíble. Son paisajes bien contrastantes porque es de repente desierto. Luego nos apareció la playa preciosa. Ándale. Y luego el valle, ¿no? Sí. No, y también este lugar está impresionante porque hace un año y medio que vine algo así, no habían tanta construcción, tantas casas. Y ahorita hay hoteles, viñedos por todos lados. Está creciendo muy, muy cañón este lugar, ¿eh? Interesante eso. Pero oigan, les voy a mostrar cómo traigo yo las etiquetas aquí. Ahí está la maleta de Wicho y aquí está mi maleta. Y de hecho me vieron bien raro en el aeropuerto, ¿no? Porque ahorita les voy a mostrar cómo traigo yo las etiquetas. Y vean, así traigo yo las etiquetas enrolladas. Traigo dos bolitas de estas. Estas son las primeras 1,200 etiquetas extras que hemos pedido para poner más botellas ahí en el supermercado, ¿ok? Entonces quise que esta ocasión fuera especial yo llevándolo al viñedo que queda aquí a 4 minutos. Entonces va a estar padrísimo. A ver si les muestro un cachito de la etiqueta porque la verdad nos quedó muy, muy bonito. Yo intenté que el diseño de las etiquetas fueran como para que el vino en sí llamara la atención de la gente. Como pueden ver aquí, cuando van al supermercado, todos los vinos se ven muy parecidos, ¿no? Entonces ninguno llama tanto la atención. Y quise yo añadirle un poquito de algo que dijera, veme a mí. ¿Saben qué? No, mejor no. Esto me está diciendo que mejor no lo mostremos. No quiero que se ensucien. Pero bueno, ya dentro de un mes lo van a ver. Es espectacular. Etiquetas bastante costosas. Le metimos mucha calidad, mucho diseño. Estoy emocionado. Pero bueno, vámonos al viñedo para entregarles las etiquetas para hacer más botellas. Yo por primera vez lo estoy viendo en persona. Porque ya se habían mandado estas etiquetas por correo. Y bueno, ya estoy viendo la botella. No hombre, se ve muy muy bonito. No se los puedo revelar, pero está muy padre la verdad. Y ahorita voy a pedirles que me dé una de mis botellas para nuevamente probarla aquí. Con estas vistas bien bonitas de Guadalupe. Está increíble este lugar. Está muy bonito que pueda ser un vino en estas tierras. Porque para empezar es un lugar pues muy limpio. Y también es un lugar muy representativo de México en donde sale un muy muy buen vino. Entonces estoy muy emocionado. Pronto les voy a revelar la botella. Que la verdad sí está bonito. Hasta también los dueños aquí me están diciendo wow. Que son una de las etiquetas más bonitas que ellos han visto también. Me felicitaron. Oigan, ahorita estamos disfrutando muchísimo catando el vino aquí. La verdad la estoy pasando muy muy bien. Y de hecho estoy apreciando aún más el vino que tenemos. De verdad que está muy muy padre para combinarlo con cualquier comida. Aquí tenemos una tablita de queso. Nos trajeron quesabirrias también. Está muy elegante, muy tranquilo por acá. Y ya pronto vamos a poder compartirles un poquito de este vino. Que viene de Valle de Guadalupe. Es donde estamos wow. Me encanta este lugar la verdad. Es como desierto mezclado con plantitas. Con un poquito de las brisas. Que viene desde allá como a unos kilómetros del mar. Está muy padre. Y también me gusta muchísimo estar aquí en Valle de Guadalupe. Es uno de mis lugares de los más preferidos aquí de México la verdad. Porque tenemos vistas hermosas. Tenemos muchos viñedos. Muchos restaurantes. Y hablando de restaurantes, no vamos a dejar de comer. Ahorita tenemos una reservación en una. Que tenemos que llegar en unos 12 minutos. Entonces ya tenemos que irnos para allá. Pero bueno, quería darles una pequeña probadita de Valle de Guadalupe. De este lugar tan relajante y bonito. En donde se produce mi propio vino que pronto les va a revelar. Pero bueno, vamos a comer. Qué lugar tan padre y abierto, eh. Miren, desde acá tenemos unos viñedos. Por ese lado está el restaurante. Y detrás de Wicho tenemos muchísimo, muchísimo espacio, ¿no? Oh, miren, está bien padre. Aquí dicen que la vista está muy bonita. Vamos a ver qué tal está la comida también. Oigan, miren qué bonita mesa tenemos aquí. De hecho, vean, cumpleañeros, vienen. Oh, súper padrísimo. Y yo creo que mucho de lo que es Valle de Guadalupe es venir a visitar los viñedos, venir en familia. Pero también venir a comer algo muy, muy rico. De hecho, hay muchos restaurantes muy gourmet, muy fancy como este. Por ejemplo, tenemos cuatro platillos. Y yo voy a empezar desde mi izquierda hacia la derecha. Tenemos unas tostadas de pulpo a las brasas. Y en este restaurante usualmente le ponen ceniza de vegetal. Entonces, eso es lo que estamos viendo, lo negro de arriba. Pues bueno, al final les voy a dar la dirección y el nombre del restaurante. Porque, uh, súper recomendadísimo. A ver, yo creo que aquí podemos ver también la frescura de los productos que salen de Ensenada. Es una ciudad que queda en escasos minutos de aquí. Salmón, pulpo, atún, etc. Vamos a probar la tostada. Se ve muy rico y además está muy romántico aquí. Yo estoy averiguando lugares para venir con Shannon para la próxima. Híjole, tengo la boca muy chiquita como para morder esto, ¿no? Pero ahorita le echamos ganas. Provechito. Oigan, el pulpo se derrite en la boca. Y tiene un sabor ahumado muy sutil. Muy, muy rico también. Ah, muchas gracias. El señor ya vio que yo como desordenado. Entonces ya me está quitando todo de la mesa. Muy, muy rico. Ahora sí, vamos con el salmón. Me dicen que esto hay que agarrarlo con la cuchara. Y mezclarlo con los ingredientes que tenemos abajo. Algo interesante de este restaurante es que la presentación de los platillos cambian a cada rato. Porque el chef agarra los ingredientes frescos que hayan durante la temporada y lo ponen aquí. No había probado yo anteriormente salmón mezclado con un aguacate capeado más o menos. Delicioso. He probado muchos salmones en mi vida. Y el día de hoy yo creo que estoy probando uno de los más ricos y más frescos. Y yo creo que también esta vista ayuda mucho. Pero está muy, muy rica la comida. Voy a poner atún aleta amarilla que sacan de Ensenada. Vean eso nomás. ¿Sabían ustedes que el atún que sale de este mar de México lo vuelan hasta Japón y se venden por miles de miles de dólares? Es un gato muy curioso. Habla mucho de la calidad del atún que tenemos aquí a escasos kilómetros. Voy a poner también tantita verdurita para que no me regañe mi esposa. Muy bien. Ahora se disfruta mucho. Puedo decir que está más rico que el atún que probé en Japón. Porque seguramente fue este atún que voló a Japón que probé por allá. Está muy, muy fresco. Todos los ingredientes son simples pero muy, muy bien balanceados. Y ahora sí, esto parece postre pero no lo es. Es una tostada de pato. Y qué bonito se ve. Me dan ganas de nada más llevármelo así a la casa para decoración casi, casi. Me están comentando que hay que partirlo aquí a la mitad. Ah, miren, hasta abajo se ven las fibras de la carne de pato. Ok, muy bien. Muchas texturas y colores. Vamos a ver qué tal el sabor. Como que lo dulce que traen las frutas no le quita protagonismo al pato. Está muy, muy rico. Puedes sentir las fibras, el sabor del pato, lo jugoso que está. Es una muy, muy buena mezcla. No sé qué sea lo verde. Siento que le añade a la textura cuando lo masticas. Está muy, muy rico. Pues bueno, yo creo que hemos comido muy rico aquí en Valle de Guadalupe. Cuando vengan aquí les recomiendo muchísimo ir a restaurantes específicamente este. Les voy a dejar los datos aquí para que lo vean. Aquí está. Guárdenlo en una foto porque vale la pena. Yo diría que es uno de los mejores y no el mejor restaurante de Valle de Guadalupe que yo he visitado mínimo. Provechito. Y ya estamos aquí en el coche después de haber comido muy, muy rico ya con el mal del puerco. Estamos yendo hacia Ensenada en donde vamos a dormir. Y mañana vamos a comer unas langostas padrísimas en un restaurante que tiene mucho, mucho de eso. Entonces estoy emocionado. Pero bueno, yo creo que eso sería para el siguiente video. Muchas gracias de verdad de todo corazón por haberme acompañado en este día bastante importante. En donde vimos el vino por primera vez pero no se reveló todo. Sino que va a pasar por ahí dentro de un mes. Pero estoy muy emocionado y estoy muy agradecido con ustedes también. Espero que les guste este proyecto cuando ya esté revelado. Pero bueno, gracias por haberme acompañado. Cuídense mucho. Nosotros nos vemos en el próximo video. Hasta luego. Coreano Vlogs. Oficial de avión. Oficial de avión. inequality阻nya Oficial de avión. Lo hierarchy habitual.